Judy Castillo y Carlos que están cumpliendo el aniversario de más y todas las estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Se llama una sombrilla que me protegía del agua, de las lágrimas que derramaba una sombrilla que me protegía de los envidiosos una sombrilla que tiene una trayectoria, una historia en tu corazón Vamos a bailar un nuevo Se llama una sombrilla Es mi corazón Es mi corazón Es mi corazón Es mi corazón Donde quiera que estés En la oscuridad Que suene Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas, pura pichacoaco, pura pichacoaco, cumbia Marcos en vivo Inquieto Vázquez Sonidiano TV Donde sí te ves Sonidiano en Nueva York Ay, Juli Dijiste que ibas a estar aquí No te veo No Vamos a bailar 기로 Que aquí기도 me soñar ¿Cuándo es DODs o los que hadías? Las nortes de sextía Una ilusión Desde 2009 Forma una acción Puras estrellotas, puras estrellotas Si Ya llegó el pinche TERCO Térmol, 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 Juanito, El Rey, Príncipe, J.G., Juanito, Sombra, Yonsei, Andrés, Dream Slee, Sonrisas, Capulín, Cruzito Diamante, Mique Silver King Que suene, eso es Funky, es Sony, Chamaco, Camarón, Santillo, Valesol, Chambelé, Ye, 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 Yuri Pulguita, Muñeca, Muñequita, me inquieta, lo dice, Terco, 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 Arturo Ortiz Que suene, DJ Hazo, desde San Luis Potosí, como le dices a tu esposa, oye mi amor, protégeme de la envidia, protégeme de aquellas, y que no caiga en la tentación, amén, soy Muchos nos quieren, muchos nos siguen difamando, siempre seguiremos rifando, siempre seguiremos rifando, rifando, puras estrellotas, puras estrellotas La avenida U El famosísimo Serrat Terco Emilio Príncipe JG Sombra, Yonsei Juanito, Cruzito Superior J.J.Pringesli Marjitos Maldito J.J.J. El Pringesli Bray Malito J.Majibatas Albachota Soni Chambelé Trimi Poquitoni Cachorro Saltillo Letras Chabalo La Judy Holguita La Tiana Sosa Como goza Muy sabroso Muy sabroso La Jenny La Jenny La Jenny La Jenny La Jenny Chiquis de Majata Para el Blue La Avenida U Puras Las Puras Estrellotas Puras Estrellotas Ay, güey Perdónen, madre mía Por ser la cuatro de por vida Pura pinche guau Pura pinche guau El Topo Baby León Gusté Buenamadrina René Brayagando Yeah, yeah, yeah El Gigo Brito Chacar La Jenny Capulín La vida sonera Maldito Jory Voy, 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 voy Yo lo haremos Yo dije que por siempre Estaremos Siempre encontrarás un apoyo aquí Lo jurídico Échale cochito bonito Ahí, güey Yo siempre te voy a amar Yo siempre te voy a amar Soy grefitero También, comandero Donde quiera Represento Puras Estrellotas Puras Estrellotas Ay, güey Del maldito Imperio S.J. Puro Brooklyn Barrio Hoy, mañana y siempre El Big Boss Maldito Sol Arturo Ortiz Sonran El Perco y el Perco y el Perco El Requisito Emilio Pero Emilio Bravo El más bravo Juanito Bly Príncipe Barquitos J.G. Sombra U.S. Andrés El Dreamer Sonrisas Cruzito S.J.S. Sony La Mickey Capulín El Fercho Superior Yeah, yeah, yeah J.P. Emili Puro Chamaco Camarón Tommy Vicky Smiley Chamele Yudi Casillo Pulguito Iqueta Puras Estrellotas Puras Estrellotas Llegó la Trinata Pango El único que representa Mi ser travieso Loquito Brian Ema Beliza Romero María Pero María Nieto Adictos al Texas Clilip Y Somor la Caprichosa Marcos En vivo Se llama una sombrilla Marcos En vivo Lo que quiera que seas mi amor Protégeme De todas las envidias Así como proteges de la lluvia Puras Estrellotas Puras Estrellotas Puras Estrellotas Del maldito imperio Brookin Barrio Y toda la maldita avenida Un De Sony Échale madrazo Dale chicles Dile a aquella que la extrañas Como extraño cuando me protegías mi amor Como un caparazón de caracol Un caparazón de tortuga Y no estás Si no te lo ve Porque Ha llegado la famosa Sosa Sosa La más odiada Y la más atuada Ahí güey Venga para la tele Y ya estoy Es Fanny Para la hermosa Sosa Dile que al perro Donde quiera que esté Que se vaya más y más abajo No te puedo soltar ¡Ahí güey! No te puedo soltar 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 ¡Se va chiquitos! Estrellas de la c-c-c-c-cumbia ¡Ahí güey! ¡Continuamos!